Con la forra bautizada Con la bandita Red Sense loca Red Sense loca Muy loca Líganos con la voz de Motorola La banda Motorola De la pata brilladora Toda la la Toda la la Si se que vieron si se trata de Complacer a toda la banda que nos está acompañando Bienvenidos hoy Esta noche Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Llegó la voz de Motorola La voz de Motorola La banda bailadora Toda la maldita reza Toda la maldita reza Reza, reza, reza Loca, loca Loca Este grito Ni mucho me está tronando Estos metros cuadrón Que está reportando 100% reza loca Todos metros cuadrón Loca El grande guío Paranjo y tímido pañazo Ese chenante coñazo Hostigoso, fumi, chacal Smoky Ay bolsa Coyote, chico, la pago, chiquito Sonicales, perico Araña Chila, chiles, gallo Ructo, ruario Toda la reza Toda la reza Con la bautizada Con la bautizada Con la bautizada Reza, loca Reza, loca Uy, loca Tenga el sabor Sonia, chamba No se esgacho Cuéntame un saludo Para mi amor El amor de mi vida Porque te quiero Con mucho, mucho Amor Para mi amor Entre ellas Los Ángeles, California De parte de toda la Nación Martínez Llegó la soledad Morelos hoy A Cristo de las Bellas Flores Siempre chamba Oh Siempre chamba Oh Chamba Oh Chamba Oh Chamba Super Ronda Chamba Chamba Venga Venga Llego Tunga Rider Manía Sonido Rider Cuarenta y nueve Mis compadres Esta noche Hey Con la voz de Motorola La banda Motorola La banda de Motorola Toda la la Raider, Raider, Raider Y maldita Es un machi con la chumba maldita André Dizel Gabacho Dizel Gabacho La cancha de Chambira Ay mamadita Elegido de César Juárez Hoy con el más chamba Chamba, chamba, oh Chamba, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Este es el chamba Chambazo perrón Chamba, oh ¿Quién le quema más perrón? ¿Quién le quema más perrón? Chamba, chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh Venga con la voz de Motorola Ahí te vamos La banda Motorola La banda de Motorola Con presencia rumba Todas las razas Todas las razas Razas, razas 86 Todas las coquillas Las malditas Sonido El Cicco Enga palta y canito Palpuma Negro sin suor perico Pin ocho En el pein negro cancetero El pein negro cancetero El pein negro cancetero Lo pein negro Lo peinero Lo peinero Chamba, chamba, chamba El Cicco La marita triple A O Esto no ché Sonido Chamba Siempre con el más chamba Elegido de César Juárez En la ciudad de Nueva York Y en todo México Y señor No seas gachón Para Pitú 164 Barrio 13 Con la voz de Motorola La banda bailadora La banda bailadora Todas las 13 Todas las 13 Hasta la hora Madre Cachito Todas las rezas Todas las rezas Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamadita Toda la herza loca Todas las malditas escuadrones Escuadrones por aquí Escuadrones por allá Es el loca Muy relato Esta noche De como le gustan De como le gustan La voz de Motorola Esta noche La voz de Motorola La pata bailadora Agua bendita Agua de Dios Agua salada Agua salada Br 주로 Agua salada Alージos se llegaran Para un machu fasc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!